Ahora conoceremos el monto que por transferencias de ley, Giró y Zajén a los municipios y corporaciones autónomas pertenecientes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso durante el mes de marzo del 2020. Iniciamos con el municipio de Betulia, que recibió la suma de 200.672.274 pesos. Girón recibió 172.860.429 pesos. Zapatoca, 42.809.920 pesos. San Vicente de Chucurí, 14.048.932 pesos. Los Santos, 11.801.831 pesos. Y el municipio de Lebrija, 1.011.938 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas, 413.602.987 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, 316.843.599 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, 72.357.692 pesos. La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, 19.926.132 pesos. En total, para el mes de marzo del año 2020, la central giró la suma de 1.645.456.709 pesos. A los 155 municipios aportantes a la cuenca hidrodráfica del río Sogamoso y las cuatro corporaciones autónomas en el área de influencia. Los dineros girados podrán ser aprovechados en proyectos relacionados con el saneamiento básico, el suministro de agua potable y el mejoramiento ambiental.